Bien, hoy damos inicio al programa con alegría, con humor, porque estamos al borde de una situación muy simpática, muy merecedora del Perú, porque ya es tiempo de comenzar a pensar en los 200 años de independencia. Ya se ha dado que América, casi en todas partes, en Venezuela, en Ecuador, en Colombia, en Argentina, en Chile, todos ya han celebrado sus 200 años, pero es que lo han hecho de alguna forma un poco, ¿qué te voy a decir?, acomodándonos a las circunstancias, porque eligen al Perú para que sea el último país de Sudamérica que celebre sus 200 años. Nos ponen la independencia al final de todo, no al comienzo, y ellos no, ellos sí, en los primeros gritos, ya toman el hecho como un caso concreto y ya son unos 200 años. El caso de Chile, Chile da el golpe revolucionario de los hermanos y resulta que toman el gobierno y se van los españoles, pero en el Perú, que era el reinato que tenía en su cargo Chile, se organiza un ejército de 4.000 peruanos y los manda a combatir a Chile y le ganan dos batallas y se acabó la república. Tiene que huir O'Higgins a Mendoza, convencer a San Martín y bajar con San Martín y en Maipú y en Chacabuco, el 18, recién se concreta la independencia de Chile. Sin embargo, ellos están celebrando el año 10. Argentina. Chacabuco y Maipú en Argentina. ¿Chacabuco? Y Maipú en Argentina. ¿Y en Chile? Pero en Chacabuco y Maipú intervino San Martín. Ya sé, pero suele ir de Chile. Claro, pero primero lo de Chile fue de Argentina. La Argentina fue San Lorenzo. Así es. Otras batallas. Así es. Maipú y Chacabuco son las batallas que dan la independencia de Chile. Así es. Que lo hace San Martín. Así es. Pero yo lo que voy a esa fecha es el año 18. Claro. Y ellos se están celebrando desde el año 10. Sí. 200 años. Sí. ¿Cuál? Si la independencia no fue concretada. Fue un gripo. Así es. Un mito de independencia y un movimiento. Así es. Que estuvieron a su favor, pero luego los trajeron abajo a todos y quedó todo a foco cero. Así es. Y volvieron a iniciar con Gojíes, que fue el hombre providencial y que sacó adelante a la República de Chile. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, nosotros estamos viendo de que en el Perú se debe organizar todo, pero con el mismo sentido, con el mismo criterio, que sea el movimiento de José Gabriel contra Ocáñez, Tupac Amaro, el hombre que dio el primer grito ya concreto, un grito ya organizado, incluso tuvo una batalla de la Zangarará, en la cual él derrota a las fuerzas españolas. Así es. Y se comienza a forjar ya la independencia definitiva, que se concreta al final con la llegada de la flota libertadora que organiza O'Higgins y que sale el 20 de agosto de 1880 de Valparaíso y trae a San Martín y a Cochrane, contratados para que trabajen y hagan la independencia del Perú. Claro. Lamentablemente, en Chile se quedaron sin plata y sacaron a O'Higgins y no hubo más plata que mandar a San Martín. San Martín tomó la de Villadiego, fue a Guayaquil, le entregó el Perú a Bolívar y patitas para que le quiero, se fue a Europa y se acabó la historia. Mientras le pagaban, sí estuvo. Cuando no hubo plata, no, en Bolívar no. Y eso sí, Bolívar tiene mucho más mérito. Él vino, se la jugó, buscó la plata y agenció todo. Y hasta que no logró la independencia, no se fue. Así es. Bien. Entonces, con este pensamiento ya debemos comenzar. Y estamos acá con tres libros, ¿no? Cuatro con este que se hizo en el tiempo de Velasco. El primero es las memorias de Juan Bautista Tupac Amaro. El segundo es Juan Bautista de América. Y el tercero es este cautiverio y agonía sin fin de Fernando Tupac Amaro, que fue una cosa horrible. Vamos a conversar ya sobre eso. Y acá está el libro que se buscaron cerca de 30 historiadores para que hablen todos sobre la independencia del Perú, tomando como punto de partida la rebelión de Tupac Amaro. Así es. Las otras rebeliones fueron pequeñas, de local, de sitio y nada más, y desaparecieron. Tupac Amaro no. Tupac Amaro llegó a equipa y se movió en el sur. Y desgraciadamente, tengo entendido, y tú vas a corregir, porque el doctor Ayala es un erudito, ¿no? José Luis Ayala es un erudito en el caso de los Tupac Amaro. Me vas a decir cómo cayó prisionero Tupac Amaro. Fue con una traición, ¿no? Sí. Bueno, tenía... El caso es que después de la batalla de Sangarara, Micaela Bastidas le aconsejó que tomara el Cusco a su marido, a Tupac Amaro. Pero él pensaba de que los demás caciques como él se iban a unir y así iba a ser una revolución muy grande. Pero se equivocó porque los caciques, especialmente Diego Chukihuanca de Azángaro, le entregó todo su dinero, todo su riqueza al ejército español. Y además formó una milicia de indígenas. Y muchos otros caciques. Y ahí se equivocó Tupac Amaro. Porque las cartas que envió al día siguiente fueron entregadas a los corregidores. Y entonces, como ya la situación era desesperante y como ya prácticamente había sido vencido Tupac Amaro, decidió irse a Azángaro para de allí irse a la selva y continuar con la fuerza de resistencia. Pero su compadre Pedro Santa Cruz, en Langui, lo tomó preso y lo entregó al colegiador. Y Micaela Bastidas, cuando llegaron al puente de Tinta, el colegiador le dijo, arrodígate. Y entonces Micaela Bastidas, como consta aquí en este libro, como lo ha escrito Balcársel, le dijo, tú no te arrodigas ante nadie más que ante Dios. Fue la respuesta de Micaela. ¿A qué es eso? A Tupac Amaro. Entonces fue un acto de traición de un famoso Santa Cruz. No faltan los judas en la historia. Así es. Y una pena porque el Perú haya tenido que vivir esto. Y no se conoce mucho. Esto parece ocultado, la entidad de tierra. No quería guardarlo. Eso es un error. Hay que sacarlo a la luz, que sepa la gente. Muy bien, mi querido Enrique, yo tengo que decirte lo que le dijo Choquehuanca a Bolívar cuando llegó a Pucará en 1925. Y yo creo que tú eres un hombre de un designio providencial. Porque muchas personas conocen o saben, o se hacen los que no conocen, pero no toman una determinación de revalorar, de devolvernos la memoria. Lo que tú estás haciendo, Enrique, es devolvernos la memoria social. Porque no hay memoria si no hay identidad. Y la identidad es el motor de todo proceso histórico en todo pueblo. Un hombre que pierde su identidad no es nadie. Y un pueblo que pierde su identidad, etc. Lo que estás haciendo tú es regresar a las raíces. Nos estás devolviendo el derecho a tener memoria. Nos estás devolviendo el derecho a pensar en términos propios. Y el derecho a revisar la historia. Creo que tus lecciones aquí, mi querido Enrique, es un proceso de descolonización de la idea dominante para poder cambiar de chip a las personas. Así es, claro que sí, lógico. Yo te felicito, mi querido Enrique, porque eres un hombre, además de inteligente, culto, un hombre que la historia del Perú estaba necesitando y pidiendo porque alguien tiene que liderar el hecho de reivindicar a Fernando Tupac Amaro, a Juan Bautista Tupac Amaro y devolvernos el derecho a ser libres y felices. Así es. Te agradezco. Te agradezco tus palabras porque me dan, digamos, más coraje para luchar. Porque, desgraciadamente, hay que tener coraje para esto porque parece mentira. Pero hay muchos peruanos que son el peor enemigo de los propios peruanos. Así es. En fin, este libro sobre el cautiverio de Fernando Tupac Amaro me lo puedes explicar para que la gente conozca, que la gente escuche de tu voz qué sufrió este muchacho, qué edad tenía y qué fue lo que hicieron. Porque para que tengan una idea, les voy a decir que lo tomaron preso y lo mandaron a Lima a pie. Así es. De Cusco. Así es. Bueno, muy brevemente porque la historia, y yo sé que la televisión tiene un espacio muy limitado. Juan Bautista Tupac Amaro es hijo de José Gabriel Tupac Amaro y de Micaela Bastidas. El hijo mayor, llamado Hipólito, murió en el cadarzo junto con su padre. El hijo menor, llamado Mariano, murió cuando fue expulsado del país, murió frente a las costas del Brasil. Y Fernando Tupac Amaro tenía 10 años. Le hicieron presenciar el degollamiento porque la historia del Perú nos ha dicho que lo descuastizaron. No, aquí está. Sí. Lo degollaron vivo. No lo pudieron descoastizar. No. Los cuatro caballos no pudieron romperlo. Entonces, como Tobías estaba vivo, lo degollaron vivo. Y lo cortaron. Lo seccionaron. Sí. Así. Y todo eso vio su hijo, Fernandito. Y lo obligaron a ver. Y luego... Y la mamá. La mamá. A la madre de la masa capatadas. ¡Qué horror! ¡Qué manera de matar! Sí, esto es terrible. Es decir, el crimen más atroz que se ha dado en la historia de la humanidad es contra la familia Tupac Amaro. Así es. Y yo decía, ni Cristo ha sufrido tanto, en verdad. No, la verdad. Es una cosa terrible. Bueno. Entonces, el caso es que Fernandito, después de presenciar la muerte de sus padres, lo enviaron a pie durante 64 días. Llegó a pie desde el Cusco a Lima. A pie y con cadenas. ¿Y dónde dormía? Y dormía... ¿A dónde era la noche? Habían tambos. Tampos, sí. Habían tambos y dormían en la interpelle, lo que sea. Y yo no sé cómo no se murió en ese entonces. De los 64 que partieron del Cusco, solo llegaron 43. Además, murieron en el camino. Murió el tío de Tupac Amaro, que tenía 105 años. El caso es que llegaron a Lima y... A un hombre de 105 años lo que querían hacer venir del Cusco a Lima, por la puna, a pie. Así es. Y murió al quinto día. Claro. Ni siquiera bajaron a la costa y por la costa fueron dos, sino por la puna. Por la puna, sí. Bueno, el trayecto fue Cusco, Ayacucho, Lima. Claro. ¿Y los guardianes españoles iban a caballo, por supuesto? Todos iban a caballo y todos tenían rancho y comida y tenían carpas. ¿Y los prisioneros de ahí? Ahí, como animales, con cadenas. Entonces, una vez que llegó Fernándito a Lima, fue depositado en las mazmorras del San Felipe del Callao. Del Real Feliz. A los 45 días lo sacaron y lo embarcaron en una corbeta que se llamaba San Pedro de Alcántara. Sí. Y luego salió de Lima y dio la vuelta por Cabo de Hornos. Y en Peniche, que es Portugal, naufragó y se salvó. Y como estuvo durante tres meses en las islas, se entregó para que le dieran libertad. Lo tomaron preso y lo mandaron a Santa Catalina. ¿A España? A España. Allí estuvo en Santa Catalina y después pasó a San Fernando. Y en eso le escribió al rey, diciéndole, señor, bueno, también habría que decir que entonces ya apareció los libros respecto a los derechos naturales, el derecho natural, ¿no? Que se genera que toda persona que nace, nace libre. Entonces le escribió al rey para que le perdonara. Y es así que el rey dispuso que lo llevaran a la escuela de Getafe. Cerca de Madrid. Cerca de Madrid. En Getafe había un convento a cargo de los curas escolapios. Los curas escolapios tenían... Aquí en el Perú no han habido escolapios. Ojalá hubieran habido. Los escolapios tenían la virtud de tener un gran convento y educaban a los niños pobres y a los niños ricos juntos. Juntos, claro. ¿Para qué? Para que los niños ricos tengan piedad y tengan misericordia a los niños pobres. Y les hacían convidar al almuerzo y todo. Y ahí se educó. Y Fernandito resultó un excelente alumno, pero estaba prisionero. Cuando terminó sus estudios, le obligaron para que sea sacerdote. Y le dijo al rey, señor, no me llame el señor. No he escuchado la voz interior del señor. Y entonces pidió que seguiera estudiando y lo llevaron a un colegio de Abapiés. En un barrio ya de Madrid. En Madrid. Y allí le dieron un título de administrador de Estado. Entonces, cuando ya tienen su título. Y cuando, como llegó la Revolución Francesa y se abrieron las cárceles, ya no tenía por qué estar más preso Fernandito. De manera que pidió ser funcionario y lo nombraron, pero no le pagaron. Entonces, los informes que están acá dicen, ¿cómo es posible que un hijo de Tupac Amoros sea funcionario? Este es hijo de este desgraciado y miserable que hizo esa revolución. Finalmente murió de melancolía extrema. Eso dicen los médicos. Y yo creo que hay tres cosas, mi querido Enrique. En primer término, con Fernando aparece la figura de los derechos humanos. Claro. Con Fernando aparece la dignidad humana. Y luego, con Fernando aparece la condición humana, que después Aldrón Balró publicará un libro que llamaba la condición humana. En fin, fue un protagonista de la historia y uno de los primeros hombres que hablaron de los derechos naturales. Así es. El hombre nace libre. Así es. Bueno. Muy bien. Esto es solamente una pincelada, porque la historia es mucho más cruel y mucho más cruenta. Juan Bautista de América, el rey inca de Manuel Belgrano. ¿Qué pasó? Belgrano pensó de que Bautista tenía que ser el gobernante de América. Así es. De Sudamérica, por ejemplo. Así es. Bueno, resulta de que en esta caravana de la muerte llegó el hermano menor de José Gabriel, que se llama Juan Bautista Tupajamaro Monjarrás. El padre, que se llamaba Felipe, se casó con la madre de José Gabriel y murió. Murió. ¿Adió acá en Cusco? Apelida Noguera. Ya. Murió la señora Noguera. Susana murió. Y como era viudo, necesitaba a quien le ayudara, y conoció ahí a una señora de apellido Monjarrás, que es española. Y de origen árabe. Ah. Y tuvo un hijo que se llama Juan Bautista. Nueve años menor que José Gabriel. Y cuando vino el proceso de la revolución Tupajamaro, Juan Bautista le ayudó a su hermano, llevando pólvora, llevando su comida. Lo llamó para que no lo envenenaran. Y cuidara su comida, y cuidara necesariamente dónde dormir. Entonces, llevaba su comida, y llevaba la cama de José Gabriel. En el juicio aparece todo eso. Una vez que estuvo preso acá en Lima, lo enviaron, primero pasó al convento de Santa Catalina, al fuerte Santa Catalina. Y luego lo enviaron, y estuvo 40 años preso en Ceuta. Ah. Pobre gente. En una ocasión llegó Marcel Durán Cervera, que inició las acciones de Juan Bautista. Y lo conoció a Juan Bautista. Y luego, como se iniciaron las acciones, como todos han recordado en la Argentina, se iniciaron las acciones de la independencia de la Argentina, lo tomaron preso a Juan Bautista Azopardo, que era un bucanero que se puso al servicio de la Argentina. Lo tomaron preso y también lo enviaron a Ceuta. Y en Ceuta lo conoció. Y entonces, entre Durán Martel Cervera y Azopardo, decidieron invitarlo a Buenos Aires. Y llegó a Buenos Aires, y ahí lo conoció a Manuel Belgrano. Y Manuel Belgrano lo propuso en el Congreso de Tucumán para que sea rey de América y mandatario o gobernante del Perú. ¿Por qué? Porque en esa vez el proyecto era sustituir a un rey por el otro. Y entonces, San Martín estuvo de acuerdo. Pero cuando vino San Martín se olvidó. ¿Por qué? Porque aquí la oligarquía y la local limeña, que es muy fuerte, lo tumbó a San Martín y no le permitieron que venga. Y es por esa razón que le pidieron a Juan Bautista que escribiera sus memorias. Y ha sido publicada. Estas son las memorias de Juan Bautista, que son, dice, 40 años de cautiverio. 40 años. Entonces, aquí cuenta todo lo que le pasó a él, Miquel Belgrano. Yo, una vez más, quiero expresar mi emoción en esta vez de que tú tengas la bondad, la generosidad, la hidalguía y la valentía de que se hable de Juan Bautista porque nunca se habla de él en la historia del Perú. Así es. Ya llegó el momento de reparar un olvido y tenemos que hacerlo en beneficio del Perú. ¿Y qué me hablas tú de este cautiverio que se encuentra acá descrito por el mismo Juan Bautista, no? Yo lo he escrito en el libro. Ya. Pero, habla sobre el cautiverio escrito por ti. Así es. ¿Qué cosas nos trae? ¿Qué cosas nos refresca la memoria? Este libro tiene tres virtudes. El primer término recoge documentos nuevos sobre Juan Bautista. Relaciona cómo es que el 4 de noviembre de 1780 se inicia en el Perú un proceso de descolonización que no fue continuado. Primero, tiene la virtud de señalar de que hay un proceso de descolonización que hay que continuar. Primero. Segundo, hay una biografía de Juan Bautista. Y tercero, se pide en el libro que los restos sean repatriados. Y ahí, mi querido Enrique, tú tienes la palabra. Acá se pide que los restos sean repatriados. Así es. O sea, que están convulgando con nosotros en el mismo sentido, en el mismo criterio. Así es. Que, aprovechando los 200 años de la celebración de los gritos de independencia en el Perú por los peruanos, así es. tenemos que cumplir con esta gente, traerlos acá y que descansen en el territorio peruano. Es una labor que ya algunos congresistas como Yehudi Simons se ha interesado, está estudiando, lo mismo de que Omar Chejade. Qué bien. Y están todos poniendo el hombro porque se trata de una labor netamente peruanista que nunca se realizó. Nosotros siempre hemos pensado que tuvieron que ser los extranjeros los que vinieron acá y nos han independizado. Incluso, leyendo las memorias de la batalla de Ayacucho, me encuentro de que Bolívar hace un caso de guerra ya antes de la batalla de Ayacucho y había seis capos ahí, seis jefes de regiones y de batallones y todos eran ecuatorianos, eran bolivianos, eran argentinos, eran chilenos, eran colombianos, colombianos, todos eran trajeros, peruanos no había ninguno. Bueno, esto, había mucho en el otro lado. Sí, era uno de españoles, el hermano mayor, que terminó siendo ministro. Sí, Ramón Castillo terminó siendo presidente del Perú, pero estaba al frente de Bolívar, luchó en la batalla de Ayacucho contra Bolívar, Castilla, pero no solo él, sino muchos, muchísimos. Hay un libro de Pablo Macera y de Jorge Basadre que señala de que muchos enemigos de la revolución peruana, de la independencia, después resultaron ser presidentes. Pero el hermano Castilla, no, Castilla fue presidente que era el hermano menor, Castilla estaba por el lado de los otros independientes, aquel que era muchacho, era un chiquillo, el hermano. No, no, Ramón Castilla que fue presidente del Perú, estuvo en la batalla de Ayacucho contra Bolívar. Ah, contra Bolívar. Sí, 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 estaba en el lado de la Serna, con Carlatalá. Sí. Ahora, Carlatalá era un... ¿Francés? Carlatalá era un tipo, pero terrible, porque él hizo una guerra de exterminio. Sí. Era terrible. Estudió derecho. Pero no estuvo acertado, porque según dicen y escriben en la batalla de Ayacucho, él se preocupó de tomar las alturas y atacar por ahí. Así es. Mandaron a Lamar, Lamar le cortó la retirada y aniquiló este grupo y los demás se quedaron huérfanos. Tuvieron que rendirse. Bueno, esto, ahí hay que decir una cosa, Enrique, ¿no? La genialidad de Sucre. Sí. Sucre fue lo que hizo todo. Genial. Bolívar estaba acá. Bolívar planteó el esquema, pero que llevó a cabo fue y Córdoba. Córdoba también fue. Miller, Miller era un dios de la guerra. Miller era inglés, Córdoba argentino. Las Naciones Unidas. Miller, Miller, Miller volvió de Ayacucho y se encontró con Bolívar y le dijo, ¿y qué ha pasado? Sí. Dijo, la muerte no me quiera, tengo 66 cicatrices. Así es. Bueno, y tú sabes que la última consigna tenía que, trato y seña, ¿no? Entonces decían con ollas y con queso y raspado, Y raspadura. Sí, realmente, Bolívar, bueno, este año, el primero de septiembre se han cumplido 190 años de llegada de Bolívar al Perú. Y una vez más tenemos que decir que el Perú oficial es bien y grato con sus hijos. Así es. y mira, tú estás viendo, si tú agarras todo el comando de la batalla de Ayacucho, todos son extranjeros, hasta ingleses, ¿no? Sí, claro. En el caso de Miller. Perfecto. Pero, ¿y los peruanos? Los peruanos que se rompieron el alma y que comenzaron, que dieron el grito y que pelearon, ¿dónde están? Todos esos fueron soldados y todos esos después en la República perdieron. Pero es que los de Lima querían ser españoles, no querían ser peruanos. Siguen siendo. Ajá, todo está enológico. Y por eso... Y aquello del himno, yo siempre lo reivindico, eso que el indio con la cerveza doblada y las cadenas, ese era el indio que trabajaba en las minas, el peruano, el peruano de verdadero, al que lo metía en las minas y ahí sufría lo demás. No, ahora quiere una canción bonita, digamos, no, 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 los peruanos todos somos felices, ahora, pero ¿cómo se vivió en ese tiempo? ¿Y qué cosa hacía la gente? Todo el mundo quería ser español, todo el mundo quería ser contra, todo el mundo quería ser tuque. Tú estás tocando, Enrique, un punto fundamental en la historia del Perú. Hay historiadores prohispanos, hay historiadores antiperuanos y hay historiadores que forman una mentalidad colonial y derrotista. Estas conversaciones son diferentes porque esta conversación es llena de optimismo, de civismo y de cultura que viene necesariamente del fondo de la historia y que tú reivindicas ahora. Bienvenido que he sido profesor José Luis. Estamos iniciando una nueva era y vamos a aprovechar los 200 años de la independencia para cavar una pica en Flandes y vamos a pedir que se haga por fin, ya de una vez por todas, justicia con los peruanos que dieron la vida y que sufrieron durante tantos años, cada uno, injusticia tremenda. Y yo sé Enrique que tú has tenido la genial idea de que se repatieran los restos de Fernando Tupac Amaro, de Juan Bautista Tupac Amaro y se reflote la covadonga. Eso me parece Enrique realmente extraordinario. Esta es una cátedra que todos los alumnos de primera y secundaria deberían escuchar. No por ti ni por mí, sino por lo que significa el hecho, el tema. ¿Es cierto? Porque además se necesitaba una persona como tú que iniciara un proceso de descolonización. Lo que tú estás haciendo Enrique es un proceso de reeducación de la memoria social. Gracias. Nos estás devolviendo lo que debimos ser siempre. Y caso curioso, fíjate ahora, los dos congresistas que están apoyándome en esta campaña, Yehude Simón y Omar Chejade tiene que pedir extranjeros. No son Quispe ni Palomino ni Sarabia ni Ayala. Bueno, pero hay que también tener en cuenta una cosa. Detrás de estos dos congresistas hay una gran historia de una lucha de un pueblo extraordinario. Los dos son de origen palestino. Sí, claro. Los dos, sí, curioso. Y cómo se identifican con tu pagamaro, fíjate. A eso se llama la memoria atárica. Lo que los dirige a estos dos personajes es la memoria atárica. El atavismo es un préstamo de la fisiología. Sí. Pero lo atávico es lo que yo sé ahora y lo que han hecho mis tatarabuelos hace 500 años. Claro. Y tú también. Claro, lo que viene en la sangre que hoy. Todos tenemos memoria atárica. Y estos dos personajes, dos personajes absolutamente importantes, se identifican con tu pagamaro con un proceso de lucha permanente porque ellos han sido un pueblo en cautiverio y siguen siendo. Y siguen siendo. Claro. Por eso la memoria atárica, mi querido Enrique. Tú dijiste, delante de una gran realidad. El tiempo es el peor enemigo. Así es. Pero no lo va a ganar. Vamos a crear un espacio en el cual cada 15 días vamos a volver a hablar de lo mismo. Y hasta que esto no trunfe, no tenga éxito, no vamos a parar. Te felicito una vez más, mi querido Enrique. Te abrazo en nombre del pueblo peruano, en nombre de los niños del futuro que por fin sabrán si es que no hay memoria. Es posible, no es posible un proceso histórico para responder a tres preguntas. ¿Qué hemos sido? ¿Qué somos? ¿Y qué queremos ser? ¿Y a dónde vamos? Claro. Sin memoria, eso es imposible. No se puede construir un país en la República, una nación sin memoria. Claro, lógico. No se puede construir el futuro si es que no sabe lo que ha pasado y qué somos ahora. Claro. Tenemos un proyecto histórico, sí, aquí está. Aquí está el proyecto histórico. Claro. Y lo vamos a discutir porque vamos a invitar a más gente. Muy bien. Te agradezco. A ti, mi querido Enrique. Y ya sabes, cada 15 días lo presentaremos. Con mucho gusto, Enrique. Muchas gracias. Encantado.